Mi regalo lo metieron a mi. No. ¿Qué te regaló? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y cuál es la regalada? ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? ¡Dónde está el regalo! ¡Ay! ¡Mi regalo! ¡Oye, qué quiesa! ¡Mi regalo! ¡A la mente! Ahora, a ver, hasta tarde. ¡Venga, a ver, papi! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ella quiere el de la venta de querer? ¡No, es loco! Papá, ¿y para qué lo tiene pagado? Ahí está bien. No, emergencia, a ver si le hablo. ¡Hame uno, hijo, yo te lo pago! ¿Y tú me dices cuánto es? ¿Es mío? ¿Esto te regalaron? ¡Misima! ¡Mi nena! ¡Mi nena! ¡Hola! 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 ¡Mamá! 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 ¡Espera que se sumen! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Miren la bajada que me regalaron la pata! ¡Está más raro! ¡Hola Poli! ¡Sí! Pregúntale a dónde está la otra y dónde está la otra! ¡La primera que me he comprado! ¡Mamá! ¡Ahí está tu Poli! ¡Ahí está tu cosa, ¿no? ¡¿Ves?! ¡Sí! ¡Está tu Poli! ¡Está bonito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡De pie! ¡La de Pausa y la de... ¡Mamá! 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 ¡Así como viene aquí lo voy a hacer aquí! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Perdón su cosa! ¡Mamá! 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 ¡Darcy! 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 ¡Y ya se acabó! ¡Ah, mío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Darcy! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya no lo cambiaron! ¡Le estamos viendo los oviones! ¡No, no! ¡Yo pensé que se la di mi mamá! ¡Pero yo no estaba de mi mamá! ¡Mamá! 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 ¡Oye! ¡Mamá! ¡Vean! ¡Qué bueno! ¡Esto se supone que es para el desayuno así que quítanle los regalos otra vez! ¡Quítanle los regalos para el desayuno! ¡Mamá! ¡Ahí que sí está la boda! ¡Mamá! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.